¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador del futuro y hoy os traigo la review del capítulo 973. El quinto se ha cogido unas vacaciones de 2-3 días pues por lo visto para irse por ahí a buscar al décimo, o sea que es una razón justificada de vacaciones y me ha pedido el favor que debió perder una apuesta o algo por el estilo de que si llegaba no sé cuántos likes en un vídeo pues que debería hacer la review del siguiente capítulo a pesar de que todavía no hubiese salido. Entonces es como que ha aprovechado un poco, me ha mandado a mí del futuro que yo ya lo he visto y mientras tanto pues él se escaquea por ahí a buscar al décimo. Entonces la cosa es que... ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Me está buscando a mí? ¿Qué coño haces ahí? Eh, no, venía a cambiarme el gorro que ya empezaba a cantar un poco. ¿Tú? ¿Pero que ha ido...? Bueno, da igual, da igual. Mira, no es mi problema, es el problema del quinto del presente. Yo paso. Venga, hermano, que te vaya bien, me voy. Eso sí, antes de que te vayas, bueno, lo primero que el quinto no se entere de que has estado por aquí y segundo, córtate un poco, córtate un poco que has pasado ya por Argentina y por Perú y en Argentina me han dicho que la plata la han degradado al bronce y que en Perú, que en Lima la han debido de degradar de cítrico a fruto seco o algo así. Así que, por favor, allá donde vayas, pues por lo menos intenta cortarte un poco, por favor. A ver, a ver, a ver, que yo no lo hago con mala intención. O sea, yo hago las cosas bien y luego pasa que salen mal, pero no es mi culpa. Y, por cierto, ya que estamos, salúdale a Quinto de mi parte, que llevo tiempo sin verlo. Venga, anda, tira para allá, tira para allá. Venga, compañero, un saludo. Chao. Y bueno, nada más, ahora a lo que íbamos. El capítulillo 973. Lo siento por todos los spoilers que os vais a comer, el capítulo todavía para vosotros no ha salido, pero yo ya lo he leído, así que vamos a ello. Ha sido un capítulo que, por lo menos yo, al leerlo, al terminar de leerlo, se me ha quedado como una sensación extraña. No es que haya sido un capítulo que me ha flipado ni nada por el estilo, pero una sensación muy extraña que después de estar en un flashback donde hay esa cantidad de personajes tan densos y fuertes como Shirohige, Roger, Oden, pues de estar de ese guano del pasado, de repente, venirte al presente con Luffy y con los demás, es como cuesta recolocarse un poco. Entonces, por eso creo que este capítulo Oda lo ha hecho con intención de volver a situarnos un poquito en el presente. Pero bueno, como acabo de comentar, para mí me parece que ha sido más un capítulo de transición intencionada por parte de Oda. No es un capítulo que aporte mucho a la historia, pero sí que al final ayuda a lo que he dicho, a recolocarnos un poco. Estábamos un poco desorientados con el tema del flashback, pues ahora Oda nos ha enseñado un poco cómo está todo, todo el panorama, qué es de Orochi, de Kaido, dónde está Luffy, qué pasa con los vainas rojas... Pues un poquito para eso, pues para ya que el siguiente capítulo empiece otra vez la caña. ¿Y cómo comienza este capítulo? Pues volviendo directamente al presente. No nos mete nada más ni de Toki, ni de Oden, ni nada por el estilo. Volvemos cómo terminó este presente antes del flashback, con los vainas rojas todos serios delante del imponente Onigashim. La tensión en el ambiente se nota. Yo creo que este capítulo, a pesar de ser de transición en el anime, si lo hacen bien va a ser muy interesante con musiquitas de fondo y demás, porque se nota ya en el manga la propia tensión. Oda nos regala algunas viñetas bastante interesantes dentro de los vainas rojas, como pueden ser Kiku, Kinemon o los minks sobre todo. La verdad es que la de Nekonomamushi e Inorashi es la que más me gusta de todas, esa cara. Todos serios, pero sin miedo. Es que se ve que no tienen miedo, están preparados para vengar a Kosuki Oden, al ya conocido por nosotros Kosuki Oden, 20 años después, el día, el año de la profecía que Leibidoki vaticinó. Oda mete un cambio, nos deja ahí a los vainas rojas del lado, la verdad es que no nos mete mucho en este capítulo de ellos, ya hemos tenido bastante en el flashback por lo visto, y no nos llevan a donde los muigwaras, cosa que yo creía que iba a pasar, pero no es así, nos llevan al otro lado, a donde los vainas rojas están mirando, nos llevan a Onigashima. Vemos a un Kaido sentado en su trono, observando y recepcionando a Orochi, que ya va con su barco, y con una escolta terriblemente enorme, o sea, otro rollo. Vemos que los preparativos del Festival del Fuego están ya todos terminados, todo está preparadísimo, están recibiendo ahora mismo a Orochi, y sinceramente a mí la sensación que me ha dado, que yo creo que para ellos no, tal vez para Orochi sí, pero para el resto no, pero para nosotros sí, desde luego, hay tensión. El ambiente que hay es de tensión, con mucho fuego, muchas velas encendidas, el barco de Orochi siendo el centro de la atención, mientras hay un montón de gente del escuadrón de Kaido, de los ninjas de Orochi, una burrada de... no sé. Claro, nosotros yo creo que también porque sabemos la que se viene, la que los muigwaras, los vainas rojas y demás quieren liar, y sabemos que se va a liar gorda. Pero ellos, que teóricamente no lo saben, no sentirán esa tensión. Pero yo por lo menos, ya me lo diréis vosotros cuando veáis el capítulo, yo por lo menos, al verlo, he sentido muchísima tensión. Esto también ha sido como un poquito más de introducción para ponernos en contexto de qué está haciendo con Kaido y Orochi, porque no pasa nada más, simplemente nos muestran a Kaido como con una sonrisa, así como apoyado en su trono, viendo llegar a Orochi. No creo que traiga nada raro Kaido con Orochi, ya llevan 20 años seguidos juntos, el tema funciona, a Kaido le va bien en Wano, Orochi está de puta madre. Sinceramente, yo creo que no va a haber una traición ni nada raro entre ellos. A todo esto, mencionar también que Big Mom anda por ahí, no sé dónde, o sea, no aparece ahí, o sea, está Kaido sentado simplemente, Big Mom debe andar ahí a su bola. Me extraña también que Kaido confíe tanto en ella, pero bueno, en este capítulo Big Mom no ha aparecido, pero recordemos que está en Wano. Es que claro, es que Nakamas, o sea, si solo Kaido ya es un problema para los Muigwaras, ya Kaido, Orochi no, pero su escuadrón es sumar número de gente, por muy fuertes o débiles que sean, no dejan de ser samuráis, ninjas y demás, que también Telita. Y ya por si es poco, es que encima nos meten a la Yonko Big Mom, que repito, en este capítulo no la hemos visto, no sé dónde estará. Me da miedo que esté por Wano, no Nigashima, sino Wano, la zona de los Muigwaras y demás. Además, me extrañaría porque no creo que quieran retrasar más la situación, pero Big Mom, de verdad, un auténtico misterio donde puede encontrarse, y es que me preocupa realmente, porque quieras o no, o sea, no deja de ser un Yongo, es muy ridícula y tal y cual y todo lo que quieras, pero cuidadito con Big Mom. Y lo que mencionaba, no vemos nada más de Onigashima, simplemente, claro, yo al de repente deslizar para abajo del capítulo y encontrarme con Onigashima directamente dentro, en vez de los Muigwaras y demás, pues me ha impuesto bastante, pero realmente no es más que un poco de transición y yo creo que recurso de contextualización. Básicamente, que Oda nos está poniendo de nuevo en contexto en todas las partes de Wano. Y efectivamente, de partes de Wano sigue la cosa, sigue el temita, y ahora a donde viajamos es también un fragmento pequeñito, pero muy interesante, de la capital de las flores. En la ciudad más importante del país se encuentra Kyoshiro, quien recordemos que es el encargado de vigilar toda la capital mientras se da el Festival del Fuego en Onigashima. Todo el pueblo está celebrando que es el día del Festival del Fuego, único día que tienen permitido beber alcohol, sake, bueno, y demás, en la capital, y efectivamente así lo están haciendo, y de hecho Kyoshiro, el cabrón de él, por muy encargado de vigilancia que sea, lleva una merla encima que no se la quitan ni a hostias. Pero bueno, claro, cuando va uno borracho, ¿qué pasa? Que se le escapan cositas. Y aquí ha vuelto a hacer un poco la que hizo ya en su momento en la presentación. Está hablando con uno que parece ser un subordinado suyo de la Yakuza, recordemos que Kyoshiro, además de intercambiador de dinero y no sé qué, es el jefe actual de la Yakuza, es decir, lo que en su momento era Hyogoro, ahora lo es Kyoshiro. Y está hablando con un subordinado suyo, metiendo un poquito de mierda otra vez a Orochi, repitiendo un poco el recurso que comentó en su presentación, de que sabe, Orochi, el Shogun, sabe que este año justo se cumplen los 20 años que predijo Toki en su momento, cuando dijo, dentro de 20 años unos samuráis no sé qué, salvarán el país de Wano y abrirán las fronteras, no sé qué, pues que el Shogun Orochi sabe eso y que no es casualidad que haya justo como 10 veces más de vigilancia y de protección que el resto de los años del Festival del Fuego. Claro, Orochi lógicamente no está tranquilo, sabe que andan los muriwaras por ahí, que los vainas rojas deben... Ya deben escuchar algo por ahí, por algo ha cortado todas las trayectorias de los puentes hacia el punto de queda para ir hacia Onigashima, es decir, se debe tranquilo a Orochi en este capítulo, pero él sabe que algo raro hay. Y esto Kyoshiro es lo que le comenta a su subordinado como humillando un poquito a Orochi, que es algo que no debería poder hacer porque ya sabemos que reírse un poco del Shogun pues está castigado duramente, pero claro, como el tío va borracho, es jefe de la Yakuza, es muy fuerte y no sé qué, pues hace lo que le salga ahí de la poronga. Y es que claro, a mí aquí me hace pensar por qué Oda ha querido meter a Kyoshiro, al tío probablemente más sospechoso del bando de Orochi, o sea, sospechoso para nosotros respecto a Orochi, o sea, que es uno de los que más probabilidades tiene de traicionar a Orochi dentro de su círculo, digamos. ¿Por qué ha puesto a ese hombre a vigilar la capital de las flores? O sea, el lugar más importante de todo Wano. Es que ¿sabéis qué quiere decir esto Nakamas? Que en caso de que por una razón u otra Kyoshiro al final decida traicionar a Orochi, la capital de las flores es nuestra, bueno, nuestra de los muriwaras, vainas rojas y demás. Y es que en la capital de las flores, además de ser la ciudad más importante, y no solo el hecho de tener en nuestro poder la ciudad más importante, con mayores recursos y demás de todo el país, sino que además ahí se encuentran un montón de samuráis arrestados que pretendían ir al punto de queda prometido, el puerto prometido y no sé qué, con todos los demás vainas rojas y demás. O sea, que es que liberarían a muchos soldados, a muchos samuráis que serían a nuestro favor. Es decir, Kyoshiro tiene un poder encima ahora mismo de cojones. Luego también otra cosa que me parece bastante interesante es que si Kyoshiro, en caso de que al final no decida traicionar a Orochi y pelee contra alguien, es que ¿contra quién va a pelear? Porque yo creo que la batalla gorda se va a dar en Onigashima y claro, Zoro, que es quien más apuntaba a poder pelear contra Kyoshiro, va a estar en Onigashima también. Entonces, ¿qué pasa? Kyoshiro va a ir a Onigashima porque si no es así, Kyoshiro se quedaría sin pelea de momento. Por eso mismo creo que en vez de pelear en contra nuestro, va a pelear a favor nuestro. Igual no pelear, pero sí actuar como pieza clave a la hora de las estrategias y demás ayudando, poniéndose de nuestro lado. Y es cuando acabas porque llega la última página del capítulo, donde aquí se me ha puesto un poco la carne de gallina, todo hay que decirlo. Estas viñetas finales están dedicadas al bando donde se encuentra Luffy, Chopper, Brook, con este atuendo tan... tan samurai, tan guapo realmente, que está guapísimo de cojones, pues está dedicado a ellos. Y aquí todos descubren que los puentes, que todas las vías de acceso al punto de queda están destruidos. Claro, esto ya ellos saben que es por algo, que se tramaban algo, ya estaban viendo ahí que iba a haber algún problema y se han... hasta un cuero de espanto, han destruido todos los puentes y así no pueden acceder a ellos. ¿Y qué pasa? Que aquí vemos a Luffy con una cara de enfado. De estas que habremos visto 5 o 6 veces en todo el manga, menos igual, de esas donde se siente la rabia y la presión que Luffy puede transmitir, diciendo las siguientes palabras. Kaido, Orochi, no os pienso perdonar esta. Sois mi objetivo. Y ahí termina el capítulo. Se cierra así el capítulo y mi conclusión respecto a él, ya la habéis oído más o menos al principio, no me parece un capítulo que aporte muchísimo pero que sí que lo veo bastante necesario porque después de este flashback, que realmente ha sido larguillo, ha habido bastantes descansos del manga de por medio, entonces se ha demorado unos cuantos meses y estábamos como un poco fuera de contexto del presente. Estábamos muy metidos en ese pasado, en Oden, en Shirohige, en Roger, en Loftail, en el One Piece, en no sé qué. Claro, tocando temas muy importantes y que desvían la atención totalmente a ello. Entonces yo creo que este capítulo no ha venido mal en el sentido de que ya estamos otra vez contextualizados. Ya gracias a este capítulo estamos colocados en el presente, porque si no meten este capítulo y ya nos meten el que probablemente sea el siguiente, donde va a haber ya seguramente bastante argumento, tal vez algo de acción y demás, nos pillaría un poco a traspié. Entonces no me ha parecido un mal capítulo en el sentido de bailar la historia otra vez. Así que a mí me ha gustado el capítulo. No ha sido un capítulo de estos que dices, madre de Dios, todo el flashback, cada capítulo del flashback ha sido mejor que este capítulo. Pero Nakamas no siempre se puede estar aquí. Y hasta aquí llegaría la review del capítulo 973. Espero que os haya gustado Nakamas. Dentro de poquito lo tendréis vosotros para leer. Espero que no os haya jodido mucho el spoiler que os he ido contando. Pero bueno, tampoco es un capítulo tan importante creo yo, así que tampoco jode tanto. Si os ha gustado Nakamas, pues ya sabéis, regalad un like. Suscribíos al quinto del presente. A mí todavía queda bastante para que me veáis realmente. Así que al quinto del presente yo creo que le haría bastante ilusión, ya que le hemos hecho la puta del décimo que hemos dejado ahí que se escape sin que se entere. Creo que a modo de compensación no estaría mal que os suscribierais y le hicierais llegar ya dentro de nada a los 93.000 Nakamas. Así que, lo dicho. Muchísimas gracias. Ya el siguiente vídeo ya volverá al quinto del presente. Espero que haya encontrado al energúmeno que nos hemos encontrado nosotros aquí, al décimo. Aunque está complicada la cosa. Y nada, Nakamas. Lo dicho. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!